Es un recluso de 32 años de edad quien controlaba el centro tecnológico que estaba establecido en la cárcel de la Victoria y que fue desmantelado esta semana por la Procuraduría General de la República y el Ejército Dominicano. Así lo reveló la directora del nuevo modelo de gestión penitenciaria, Patricia Lagombra, quien dijo que el recluso, del que omite su nombre por las investigaciones, será imputado en los próximos días por delitos electrónicos y tecnológicos. Ellos tenían desde un área de la Victoria cierto control y monitoreo de dichas cámaras. El nombre del privado de libertad que será imputado por esos cargos lo maneja el Ministerio Público, es un experto en tecnología, un muchacho muy joven de 32 años, indicó Lagombra. La funcionaria también indicó que las investigaciones que está realizando la Procuraduría Especializada en Delitos Electrónicos arrojarán que personal administrativo y policial estaban al servicio de los reclusos de la Victoria. Patricia Lagombra, directora del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, don Uchi, Edith. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Buenos días. Bueno, di algunos de los muchos datos de los resultados de esas requisas donde hubo que sacar a la policía a entrar al Ejército, ¿cómo es posible que esto suceda en un establecimiento penitenciario? ¿Y qué garantías tenemos de que no va a suceder otra vez? Sí, a raíz de los incidentes ocurridos el pasado 16 de enero, en la Victoria, la magistrada Miriam Germán solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de que se realizara un proceso de requisa acompañando al Ministerio Público. Dicha acción de requisa fue encabezada por el general Carrasco, no, Camacho hubiera, en compañía del coronel Carrasco, también el Ministerio Público. Con informaciones que ya se tenía, pudimos ocupar, tal como está establecido usted, muchos equipos de tecnología, lo que permite visualizar que desde la Victoria se estaba suministrando internet a zonas cercanas como Sabana Perdida, la misma comunidad de la Victoria y la penitenciaría de la Victoria. Igualmente también una gran cantidad de cigarrillos, armas blancas y todo lo demás. La magistrada, tal como estableció cuando el incidente, que se investigara de cómo, cuándo y cómo entraron esas armas de fuego, también ha instruido que se haga una investigación de quién permitió que desde la Victoria se estuviera suministrando internet y con todo lo que implica en cuanto a derechos electrónicos o digital. Bueno, ahí hay algunas personas que sugieren, y quiero preguntarle en este sentido a ver si tenía ese alcance, que incluso personal administrativo de la cárcel de la Victoria utilizaba el mismo internet que suministraba a los reclusos. ¿Pudo confirmar si esto es así? Ahora mismo estamos en la investigación por parte de la Procuraduría Especializada de Delitos Electrónicos y se va a determinar qué personal administrativo, qué personal policial, cuál era el descanso de ese centro de suministro de internet. Cuando esté lista, me imagino que ese órgano competente dará los detalles a la opinión pública. Hemos visto las cámaras, esas cámaras no son como estas nuevas cámaras ahora que en cualquier lapicero ponen una cámara, que trataron de ocultarlas, no, son cámaras normales de vigilancia que si usted llega a cualquier edificio o oficina pública las puede ver. Patricia, ¿dónde estaban ubicadas estas cámaras en la distribución de la cárcel de la Victoria? Estaban ubicadas estratégicamente en puntos sensibles de seguridad desde la entrada, desde la parte de registro de las áreas administrativas, de los patios, o sea, fueron bien instaladas. O sea, estaban instaladas incluso en el área administrativa, un administrador que estuviera trabajando en la Victoria estaba sentado ahí y los presos podían estarlo mirando. En áreas comunes de las áreas administrativas. ¿Y tenían audio? ¿Eran cámaras solo de imágenes o incluían el audio? Los equipos técnicos de la Procuraduría Socializada la desinstalaron, pero todavía no tengo la información si tenían audio y qué alcance tenían. Se supone que debía haber como un centro de acopio de todas las imágenes. ¿Dónde estaba ese centro? Y decían que era operado por un preso. No sé si usted nos puede suministrar la identidad de ese recluso o al menos decirnos su competencia. Sí, ellos tenían desde un área dentro de la Victoria cierto control y monitoreo de dichas cámaras. El nombre del privado de libertad que será imputado por esos cargos lo maneja el Ministerio Público. ¿Y era un experto en tecnología? Así es, así es. ¿Tengo entendido? Estoy muy joven, de 32 años. ¿22 años? 32. 32. ¿Cuántos años preso? No tengo el dato de día en específico. La magistrada ha instruido que se realice una investigación de quien permitió que desde la Victoria se estuviera suministrando Internet y todo lo que implica en cuanto a derecho electrónico y digital. Se va a determinar qué personal administrativo, qué personal policial, cuál era el alcance de ese centro de suministro de Internet, señaló la gombra al ser entrevistada en el programa El Día. También informó que en los próximos días se revelará el nombre de la compañía que prestaba servicios al centro tecnológico instalado en el penal de la Victoria. Los técnicos de la Procuraduría Especializada de Delitos Tecnológicos tuvieron la oportunidad de ocupar documentos, equipos, que les va a permitir determinar qué compañía era que suministraba ese servicio directamente a la Victoria y cuáles son los implicados en este caso, dijo. Esta semana, las autoridades carcelarias informaron que los más de 7,500 reos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria tenían acceso a Internet a través de un centro para la transmisión de la señal de esa red que operaba en el recinto. En la intervención se ocuparon además un servidor, un repetidor de Wi-Fi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia instaladas, operadas y controladas por un interno y 29 conectores de cámaras. También fueron incautados 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una computadora personal, laptop, dos tabletas, nueve reproductores de DVD, 35 consolas de videojuegos, plastashen, 10 controles de distintos aparatos, 8 inversores y 173 bocinas. La operación de las unidades militares de distintos cuerpos armados del Ministerio de Defensa, así como de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, permitió ocupar 312 objetos cortopunzantes tanto de origen industrial como de fabricación artesanal. Las autoridades ocuparon, además, 496 mil tres cigarrillos de una marca conocida, los cuales, además, son introducidos al país de contrabando por la frontera terrestre, dos uniformes de policía, una chamarra militar, 17 relojes, un teléfono fijo, 40 abejones para recortar, una calculadora y 720 abanicos que serán reinstalados atendiendo a una necesidad climática. En la requisa se ocuparon 514 porciones de un vegetal verde, que se presume es marihuana, con un peso aproximado de 2.875.2 gramos y 6 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 234 gramos. Las autoridades incautaron 71 neveras de distintos tamaños, la mayor parte tipo ejecutiva, 11 microondas, 35 licuadoras, 24 tostadoras, 7 estufas eléctricas, 3 hornos de mesa y 4 balanzas. La cárcel de La Victoria aloja a 7,582 privados de libertad, lo que representa un tercio de la población penitenciaria total del país, que asciende a 27,146 personas.